bienvenida tejedoras hoy vamos a empezar este vídeo tutorial agradeciendo a dios por estar sanas y salvas hoy vamos a hacer este hermoso arete muy económico con material reciclado vamos a utilizar esta botella mira que ya viene con puntitos para aprovecharlos a pintar es una botella de power rey que es de 475 mililitros para este arete vamos a utilizar esmalte yo voy a utilizar de los más económicos blanco y negro un brochet del número 2 un encendedor hilo nylon macramé del número 12 color blanco un ganchito de arete tijera un perforador o en mi caso yo voy a utilizar este desarmador lo voy a calentar en la hornilla de mi cocina y voy a hacer los huequitos para tejer aquí está ya cortada solo faltaría pintar luego pintar los puntitos de color blanco así voy a pintar todos los puntitos de color blanco voy a dejar secar y luego voy a pintar todo de negro y luego voy a hacer los huequitos para tejer y ya están los huequitos mire solo faltaría tejer ah no se olviden de pintar siempre por adentro esta es la parte del frente pueden hacer el tamaño que ustedes quieran y el color del esmalte que ustedes deseen pues vamos a empezar a tejer ya hice un nudo de seguridad y voy a meter el ganchillo acá en el medio y voy a pasar el hilo y voy a hacer una cadena y otra vez voy a pasar por el mismo lugar así es muy muy fácil dos puntos bajos en todos los huequitos así nos vamos a ir todo alrededor hasta llegar aquí dos puntos bajos en cada huequito ya tejí toda la vuelta y voy a hacer un punto deslizado acá en el primer punto que hicimos y voy a hacer una cadena voy a tomar el ganchillo el ganchito de arete y lo voy a pasar el hilo y voy a hacer una cadena y voy a hacer un punto deslizado en el mismo punto una cadena y cortamos el hilo ya estaría terminada miran que bonitos han quedado estos aretes están muy muy lindos si les gustó el video no se olviden de suscribirse darle dedito arriba y comentar también no se olviden de reciclar se vienen muchos muchos proyectos con material reciclado gracias